La próxima semana comenzará a llegar el recurso del Fondo de Desastres Naturales destinado a la recuperación de los sistemas de agua potable, en este caso, el que fue afectado en Ciguatanejo por la tormenta tropical Hernán, informó el director de la Capaz, Luis Fernando Salas Reyes, quien dijo que a partir de ese momento podrán resolver totalmente la reparación del pozo número 4 situado en el río Salitrera. El funcionario municipal precisó que representantes de la Capazec le informaron que luego de solventar toda la tramitología necesaria para subsanar los daños, el gobierno federal ya resolvió el tema de los sistemas locales. El recurso se espera aterrice por medio de la Comisión Nacional del Agua. Capazec nos informó que el recurso del Fondén que viene a través de la Conagua va a empezar a bajar a partir de la próxima semana. El día de ayer tuve contacto con personal de la Capazec donde me informan que en esta semana se empiezan a resolver los temas que se van a atacar a través de este recurso. Salas Reyes dijo que independientemente de la ayuda que representaría lo que autorice Fonden, ellos a medida de sus posibilidades trabajaron para restablecer lo más pronto posible el servicio, hecho que consideró fue titánico y con eso lograron a los cuatro días una recuperación importante que al día de hoy representa un 80% en la dotación del servicio. Ahora solo es necesario que lleguen los recursos del Fondo de Desastres Naturales para restablecer el pozo número 4 que representa una producción de 24 litros por segundo. Llevamos un porcentaje de avance del 80%, aún continuamos con un pozo colapsado que es el pozo 4, el cual nos estaba dando aproximadamente 24 litros por segundo. La tormenta tropical Hernán y sus daños generaron en principio que el tandeo de agua de las colonias en Ciguatanejo se retrasara por varios días y poco a poco se ha recuperado el servicio. El director de Capaz dijo que con respecto a la producción de agua, esta ya mejoró, sin embargo, en los últimos días ha fallado el suministro de energía eléctrica que dota la Comisión Federal de Electricidad, lo que impide la operación de las bombas que distribuyen el hídrico y en ese caso ellos no tienen injerencia. Desafortunadamente las lluvias siguen generando apagones de energía eléctrica, los cuales son ajenos al organismo, sin embargo sí nos afectan directamente y eso nos genera atraso en los tandeos. Isaac Castillo, Meganoticias.